El nombre de Gianluca Lapadula ha sonado en las últimas horas. Según el periodista argentino, Cristian Martín sostuvo que el Milan tendría entre sus planes una posible vuelta del delantero peruano a sus filas. De acuerdo a lo dicho por el reconocido comunicador, el conjunto rossonero, actual semifinalista de la Champions, habría pensado en el atacante de la selección peruana para reforzar su plantilla. Sueña él con volver al diábolo, al Milan, y me parece que los rossoneros están muy cerca de hacerse los servicios de Lapadula. Tiene que recuperar terreno perdido a nivel calcio, a nivel Serie A, y estaría pensando en contar con la vuelta potencial de Gianluca Lapadula. En otra parte, el argentino contó detalles de cómo se podría producir el traspaso del atacante ítalo-peruano al gigante italiano. Es un hombre que no es caro y al tener el pase libre sería negociable la salida con el Cagliari. Podría volver en buenas condiciones tanto para él como para el club, indicó el periodista. Sporting Cristal no la pasa bien en la Liga 1 por un déficit en la ofensiva, por lo que este refuerzo proveniente de Europa ayudaría el esquema de Thiago Núñez. Según el diario Líbero, Persiliza, quien hace un día rescindió contrato con el Marítimo de Portugal después de varias semanas complicadas para el delantero nacional, en las que incluso su propio director técnico aseguró que él no está dando su 100% y por eso se sentía decepcionado. Bajo esa línea y tras no haber conseguido otro equipo, el futbolista patrio volverá a Sporting Cristal, indicó el medio deportivo. Es así que ahora Thiago Núñez tendrá a otro atacante más y este es uno con experiencia en Europa y en la selección peruana. Persiliza estará bajo las órdenes del entrenador brasileño con el que buscarán revertir la situación del torneo apertura cuando inicia el clausura. El futbolista de 23 años jugó 15 partidos con el Marítimo y apenas anotó un gol, aparte de una asistencia.